Rimoio Tabasara Registro Magistral del Nuevo Montañero Manuel González La vocalización de Maxi Figueroa Los coros de Eddie Gutiérrez Y el respaldo instrumental del Clones de mi tierra Están preparados entonces para traernos Otro numerito musical De los grandes compositores De mi querido Conamá Sí, hola Gracias Antonio Una hermosa página musical Que le corresponde A la autoría de Santiago Diego Gutiérrez La misma se titula Lo bonito de amor La misma se titula de la ciudad de Santiago La misma se titula de la ciudad de Santiago La misma se titula de la ciudad de Santiago La misma se titula de la ciudad de Santiago Hoy no puedo mentir y tengo que aceptar que estoy enamorado Una belle mujer Una bella mujer que me ama como soy Ay amor, ay amor, pido a Dios que me dé larga vida solo para amarte Y si tiene que haber despedida, no te ha dado desenlace Al que cree en el amor, al que en realidad se atreva a enamorarse Ay amor, ay amor, pido a Dios que me dé larga vida solo para amarte Y si tiene que haber despedida, no te ha dado desenlace Al que cree en el amor, al que en realidad se atreva a enamorarse Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Porque amor es como tanto desaparecido, de esa manera de amanecer al olvido Lo bonito de amanecer correspondido, porque amanecerlo al lado no tiene sentido Porque amor es como tanto desaparecido, de esa manera de amanecer al olvido Lo bonito de amanecer correspondido, porque amanecer al lado no tiene sentido Ay amor, ay amor, ay amor Ay, parece que vuelve la tienda Cuando no tienes que ir lo quieres Que vivir feliz y contento Eso no lo logra cualquiera Y se funden dos sentimientos Que aman de la misma manera No habrás un amor que ni al tiempo Pueda destruir lo que quieras Y se funden dos sentimientos 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 Sin lugar a dudas Todo lo que has soñado Y la felicidad En la que va a reinar Por siempre a tu lado Yo puedo mentir Y tengo que aceptar Que estoy enamorado Una bella mujer Que me ama como soy Y todo me lo ha dado Nunca la haré sufrir Siempre la voy a amar Porque he cambiado Eso de traicionar Ya no lo vuelvo a ser Es cosa del pasado Ay amor Ay amor Pido a Dios Que me dé larga vida Solo para amarte Y si tiene que haber despedida Si aunque no deslace Al que cree en el amor De que realidad Y se atreve a enamorarse Ay amor Ay amor Ay amor Pido a Dios Que me dé larga vida Solo para amarte Si tiene que haber despedida Si aunque no deslace Al que cree en el amor De que realidad Y se atreve a enamorarse Porque amores como nuestros desaparecidos Esa manera de amanecer Al olvido Lo bonito de amanecer Corre fundido Porque amanecer a los lados No tiene sentido Porque amor Eso para amanecer Es como nuestros desaparecidos Esa manera de amanecer Al olvido Lo bonito de amanecer Corre fundido Porque manos a los lados no tienen sentido Y parece que vuelan tiempos cuando no tiene quien lo quiere Es que vivir feliz y contando, eso no lo logra cualquiera Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera Logra su amor que en el tiempo pueda destruir lo que quieran Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera Y se funden los sentimientos que aman de la misma manera